Para ti, con muchos sabores el cruz lo frenece La luna y las estrellas brillan con su resplandor La luna y las estrellas brillan con su resplandor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor La luna y las estrellas brillan con su resplandor La luna y las estrellas brillan con su resplandor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra, la alegría de tu gran amor Dame, dame cariño, dame, dame calor Dame, dame cariño, dame tu gran amor Dame, dame cariño, dame, dame calor Dame, dame cariño, dame tu gran amor Dame, dame, doce, 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 doce Dame, dame materia Dame, dameたш, doce, 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 doce Dame, dame ma від 무슨必 Hun Draco, sajad cariño, dame cariño,eur engoletan con su resplandor La luna y las estrellas Brillan con su resplandor La luna y las estrellas Brillan con su resplandor Así mi corazón vibra La alegría de tu gran amor Así mi corazón vibra La alegría de tu gran amor Dame, dame cariño Dame, dame calor Dame, dame cariño Dame tu gran amor Dame, dame cariño Dame, dame calor Dame, dame cariño Dame tu gran amor Dame, dame cariño Dame, dame calor Dame, dame cariño Gracias por ver el video.